El periodismo de hoy, nuestra profesión, cada vez tiene cosas nuevas, nuevas formas de trabajarlo, de sacarle el mayor provecho. Pero hay cosas, señores, que no cambian. Hay cosas que se mantienen igual en el tiempo o tienen una base de donde parte todo. Por ejemplo, la cobertura de noticias, aunque utilicemos los medios tradicionales y los artificiales, los modernos, siempre hay cosas que van con el protocolo y reglas que hay que cumplir.